Sí, con mucho cariño. De San José, de Miramay también. De Nuevo Paraíso también. De San Panto, de San Pacotiro también. San Pancho, San Isidro. Ah, bueno, toda la gente, dice el amigazo Eloy, por acá de la Cofra, de las playas de la Cofra. Hay gente de Galeana también por acá, al lado de atrás, el escenario de la banda. ¡Vamos! Gracias, señor, usted diría, que me llamaré mi amor, que me vas a estar. Gracias, señor, usted diría, que me llamaré mi amor, que me vas a estar. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tuve acción. Gracias por quererte tanto, por la voz y el punto, por la distinción. Gracias, señor, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y ser parte de un todo ser. Gracias, señor. Gracias por diez tristes, diez felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Gracias, señor, usted diría, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor. Gracias, señor, usted diría, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor. Gracias, señor, usted diría, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor, que me llamaré mi amor. De poder que vivan mi canción Gracias, gracias, gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento, por la sombra del cifre Gracias por que evita los diapiles Por las risas infantiles y la paz De la vejez Por los niños, por la paz De la vejez Gracias, Señor, otra vez 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 ¿Sí?